¿Qué loco? ¿Cómo estás? Yo soy Tali. Yo soy su compa, el oso. Y acá están las niñas durméndose. Y el día de hoy estamos muy contentos de que estén hoy aquí con nosotros en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que de aquí de adelante no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Gracias! Y en esta ocasión yo decidí que mi cumpleaños, obviamente de acuerdo con mi oso, queríamos pasarlo descansando, pero hemos descansado chido. O sea, ha estado chido, la neta. El tiempo de vacaciones que hemos tenido. Ya nos quedan las últimas energías de caminar, porque luego piensan que estamos esperando un carrito. Ya nos quedan las últimas energías que se pueden imaginar en estas vacaciones. Y pues por eso no les grabamos. Les tengo que contar que ayer mi oso me pagó una sesión. Ella, ¿graban los papeles? En ese spa. Tiene una percota grande techada que está ahí abajo. Estuvo súper chido, la verdad, el spa. ¿Valló la pena lo que pagamos? Por cierto, pagamos con descuentos. Estuvo padre. Buenos días. Buenos días. Y hoy tenemos una actividad que también es gratis, que es el Paddle Paddle. No se nos conoce. Donde nos vamos a subir a unas, ¿cómo se le llaman tablas de son? Ajá. Sí. A hacer ese deporte en el laguito que está aquí, falso, ficticio. Y pues vamos a ver qué tanto le llaman. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Qué hay palabras? Bueno, ahorita son sentimientos encontrados porque llegamos muy felices. A pesar de todo lo que nos ha pasado. Después todo se acomodó, ¿no? Después todo se acomodó. Sí, sí, alzar la voz. Alzar la voz. Entonces, pues, como es total y la semana se convirtió en un día o dos, ya un rato más nos vamos a empezar a preparar ya para mañana porque mañana prácticamente nos vamos como quien dice hoy en la noche. Sí, porque a las seis de la mañana tenemos que estar despiertos. Gracias, porque a las siete sale nuestro transporte. A ver, miren. En la zona de snacks. Se llama una chupi chupileta. Un chupi 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 chupi. Regularmente siempre tiene mucho tiempo, pero creo que ya se las llevaron todas. Y le dije a mi oso que sí íbamos a desayunar a otro, pero no quiso. No, es que está bien lejos y acá está todo... Accesible todo. Sí, más fácil. Bueno, Thalys, pues, les cuento que he notado algo que nos pasa cuando viajamos y creo que ustedes también. Miren el clima hoy. Un poco de más viento y un poco de más tuveado. Siempre es el último día, como que cuando nos vamos a ir, va a cambiar el clima. Entonces, pues, en esta ocasión yo me pedí unos huevos benedictinos, pero siempre antes me sirvo algo de vegetal, quesos y alguna otra cosita como carne o así que me llene para no comer tanto carbohidrato. Yo un poco de nopalitos con carne al pastor y carne de res y con una salsita de habanero que nos encanta. Sí, esta, miren, la que le puse arriba. Me pedí un filete de tabé. ¿Tú son? Dos tamales. Están así, miren. Están chidos porque son minis. El pollo no me lo había probado, pero agarré carne de arachera. No sé por qué, estos. Tocino, sabe delicioso. Chata, ¿tú qué te agarraste? Huevo con tocino de... ¿Y te vas a agarrar un tamalito ahorita? Sí. No, no le gustó. ¿Te gustó? Un yogurcito con frutita. Muy bien. También hace rato les dije que regularmente siempre ponían papas. Les digo a las niñas, agarren papas ni las pelan. El hecho de ver las papas aquí ni se les antoja. Pero como yo a mí si se me van a antojar al rato, yo voy a agarrar tres bolsitas que se van a convertir en una y no les voy a agarrar. A ti se le. Bueno, un momento de que Sara le dé a la piñaza de la playa. Bueno, Thalys, pues hoy les tocó a los peques. Y ella está vestida como de princesa de Disney. Miren, Thalys, ¿se recuerdan hace rato de mis papas? Pues metí dos bolsitas en una porque son peques. Me dieron chile a Valentina y con una chave. Nadie va a arruinar mi último día. A ver, ¿qué va a decir Sarita? Sarita, estoy apuestando que va a decir Zootopia. Vente, vente, claro. Está perfecta, es una princesa. Además me va a ayudar a cantar, a bailar o no. Para eso la contratamos. ¿Ves, Zoe? ¡Corre! Muy bien, Zoe, espérate. Zoe. Zoe, me encanta. ¿De dónde eres? Sí, de mi chacana. Miren lo que hace que Zoe no tenga celular. Hasta la convertimos en niña. Vuelve a ser niña. En el exterior, quiero formar parte de él. ¡Parte de él! ¡Ve! ¡Bravo, Zoe! ¿Ves, Ariel? ¡Ves, Ariel! ¡Ándale, Ariel, siéntate! ¡Yo! 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 Ahora siempre se roba el show de donde va. Fíjate que la hay. ¡Vimos un muñeco! ¡Ay, Dios! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a ser amigas! ¡Y ya no más! ¡Tiempo lo que pasó! ¡Contratada! ¡Ya no veo contratada! ¡Contratada! ¿Este es tu ídolo? ¡El mío sí! Me dieron mi mango. De una gallina. Si no lo sabían, esa es mi frota favorita. Amo el mango. Y ya estoy toda quemada. Que yo tanto que me cuido del sol, pero ya estoy toda quemada. Pero no importa. Aquí ya está mi manguito. Son la una y media y están cantando un show de princesas. Por eso. Chantan todo ruido. Pero miren. Miren, los ojos son de moras. Esta cosa es de zanahoria. Y eso es pepino. Si hacemos algo más, les contamos. Pero ya pues nada más estamos allí con el manguito. Por ahí está la barra, la alberquita. Son 50 metros. Está muy padre como para la gente que nos gusta nadar. Aunque ya no tengamos tantas fuerzas. Y pues como nos dio el más esfuerzo. Queremos ir a enseñarles un poco el más. Ahorita de mañana. Y después en unos minutos nos vamos a ir a hacer nuestra actividad. Que les guste. Ya vienes a una persona de la chucha. Porque ya tengo la frente bien rechazada. Seguramente creo que el último día uno le da como. De que ya te vas. Pero también de que sabes que eres. Porque pues las obligaciones de la vida nos llaman. Por ahí está el asador. La comida es muy buena. Porque tú vayas a chera. Atún, salmón, quesadillas, dedos de queso, dedos de pescado. Hamburguesas muy ricas, hack dogs. Oye, una boda árabe. Vean, tal y exclusivos con los osos. Así que si no estás... Una boda. Soy una boda. Si no estás suscrito al canal. Pues te invitamos. Así como el amigo Jacobo. Miren. Oh, sí, ya miren. Ay, qué bonito. Ya se aventaron ahí una bodita. No sé qué procedencia sea, pero creo que son hindus de la India. Pero por aquí está el acceso a la playita. Por allá también estaba. Pero está bloqueada, como vieron por la boda. ¿Quién pensaría que aquí, junto a la orilla del mar, es arbustos? Hay muchos animalitos. Armadillos. Hay tlacuache. O creo que en otras partes la conocen como zarigüeya. Mucha fauna. Vamos, aquí vamos. Mira. Mira, acá está Godzilla. Está en cutichos. Me dio costa. Ay, tica. A ver, momento de la sesión de fotos. Por cierto, Thalys. Todas las chicas, las meseras. Bueno, los caballeros no me lo van a decir. No me da, pero obviamente lo piensan. Qué hermosa mujer tenía. Ay, tica. La verdad, las cosas como son. Bueno, seguimos la cámara oso. Todo para ustedes, Thalys. Le dije, yo a los Thalys les tengo que mostrar todo lo más bonito de aquí del hotel. Ayer nos estaba diciendo un chico que regularmente aquí en esta área de aquí del mar, casi no hay muchos sargazos. Pero creo que hay muchas corrientes aquí que se lo llevan prácticamente. Algo así me dijo, pero la verdad, el mar está impresionantemente bonito. ¿Verdad, sí, Sara? Sara. Ay, me asustaste. A ver, vamos para acá. Ah, y ahora hay marea roja. Ay, ahí está la banderita roja y ahí está otra. Bueno, Thalys ya me voló la gorra de mi oso. Y quiero que vean esta hermosura de mar. Les quiero contar algo que descubrí. Yo, lo único por lo que volvería a esta zona hotelera es porque quiero que vean el color de esta arena. Quiero que vean el color de este mar que está espectacular. Me decía que aquí no cae sargazo porque allá en la zona hotelera el agua llega así. Ya les expliqué ahorita un poquito que la corriente no lo lleva. Y recuerdo que una amiga mía que vivió aquí en Cancún me dijo una vez que tenía que conocer Isla Blanca. Y yo le decía a mi oso, vamos. Pero me salía que estaba como a media hora y mi oso decía, no, hombre, está lejísimo. Y ayer ese señor de Jalisco nos dijo que la Isla Blanca está allá. Pero demasiado tarde me di cuenta, ya la verdad, ya hoy ya no alcanzaríamos a ir. Sí me gustaría conocer, pero voy a regresar a Cancún y voy a conocer Isla Blanca. Mira el tiburón que es el tiburón. Mira, aquí está el tiburón. Bueno, pues esta es la actividad que se llama... No, no, no. Paz. Esto escribe como paz. Paz de... Ah, no, no sé. Se ve. Me da puso esto. Pues qué. Esto se mira. Pues bueno, ahorita que llegue el chico, chico indicado para... La actividad. Le sigo grabando, Thalys. Pues bueno, Thalys, aquí ya se están preparando. Ya me andan asustando a Zoe que no puede. Pero si la Zoe es más fuerte que ni yo, ¿cómo no me vas a poder amar? Y si te caes, ¿qué te dijo el chico? Del agua no pasas, Marta. Lo has hecho en el mar que no lo puedes hacer aquí. Mami, yo no quiero hacer un chico. Lista, pásale. Yo no quiero. No, sí puedes. Pues yo no quiero. Sí. Ahorita les voy a contar, Marta. Eso es un chisme. Eso sí me interesa. Es que saben qué, la chica, esa chica nos andaba vendiendo bingo y ella era la más amable del mundo. Y ahora que tocó hacer esta actividad, literal, si la hubiera grabado desde antes, literal nos quería convencer de que no lo hiciéramos. O sea, llegó con Zoe y le dijo, tú no vas a poder, tú no puedes, tú solo no vas a poder. Y si te caes, no hay nadie, te va a levantar. Y si te pasa esto, no nos vamos a regresar. Y si se meten con sus teléfonos, no me hago responsable de ustedes. Entonces, tomamos la decisión unánime de que yo los voy a grabar a todos para que ustedes puedan hacer la actividad. O si quieren, la chica, ella, ella se ve muy valiente. Algunas reglas. Regla número uno, regla número uno. Regla número dos. Hoy es el marido, no vayan hacia ellas. Si las degan a pelgar, si las degan a ver tu mano, en frente hacia atrás. Si ustedes lo hacen dos veces a la derecha, si ustedes lo hacen dos veces a la derecha, si ustedes lo hacen dos veces a la derecha, necesitan dos veces a la derecha. Dos veces a la derecha, dos veces a la izquierda. If you want to turn around, it's back to front, hacia la izquierda, to the left. Back to front, de atrás, hacia adelante. Por favor, su atención. Tercera regla. If you want to stop, si quieren parar, metemos el remón a la segura. Está bien. Vete, pasa la albita. Chata acaba de perder la misión. No va a ir. ¿Vamos a ir? Corre. Vete a la alberca. Ya me la asustaste, hija. ¿Por qué? Es que ya sintió como que era mucha presión en su cabeza. Tengo que ser muy precisa y muy específica. Pon atención con la chica cómo lo va a hacer. Mira, aquí vamos a ver. ¿Es hincada? ¿Sentada? Puede ser sentada o hincada. ¡Azoy! ¡Tú te has parado! ¿Sentada, por favor? Siéntate, Sol. ¿Ahí en medio? Sentada aquí. No te pasa nada más. Ese es tu frente y ese es tu atrás. Tú tienes que ver hacia allá. Te vas a sentar en la línea blanca. ¿Listo? Sí. Vas a ir sobre tus rodillas primero. Ponte sobre tus rodillas. Sí, como hincadita más. Ahora sí. Dale. Te voy a empujar y me esperas allá. ¿Debe ser sentado o parado? ¿Sentado? Si usted quiere ir sobre sus rodillas, puede separarlas. Así es, tiene más ganas. Bueno, Thalys. Miren, cuando les digo que la sueta más fuerte que ni yo, le digo de verdad. Ok, entonces primero van a dar hacia allá. Y luego de allá. Van a dar hacia la iglesia. Ok. Todo el mundo. Everybody goes to the way. Vamos a ir allá. Bueno, Thalys. Pues, como pueden ver, la chica está bastante molesta. O sea, de verdad. Ustedes la están viendo. Yo no estoy exagerando. Esto ya quedó aquí grabado. De que de verdad la hubieran visto como nos andaba vendiendo las de esas del bingo. No creería que es la misma persona que nos andaba vendiendo bien amable las cartas del bingo. A la que llegó hoy enojada porque íbamos a hacer el padre. La verdad, yo lo hubiera querido hacer. Pero sinceramente preferí yo grabarlos para que estuviera chido. Y porque pensé que Chata iba ir con mi oso, ¿verdad? Soe ha nadado a mar abierto sin chalecos salvavidas cuando fuimos a Cozumet. Por aquí están los videos en el canal. Allá se ve la zona. Miren, vamos a hacerle un zoom. Anda dando la vuelta. Espero, Thalys, que me estén escuchando bien. Ay, los palos, los estos. Es que la mujer dijo que si tocas uno de estos, 100 dólares automáticamente. ¿Qué? Vean a la chica. Ella va. Paradita. Miren, amigos. Sean testigos, Thalys, si se cae. Miren a la Zoe. No manches, Sol. Hacia allá, ma. Hacia allá. No te pegues a las rocas. Cuidado. Miren a la Zoe. Miren a mi oso todo pro. Ahí van a chocar. Ahí van a chocar. Van a tener un choque. Padre e hija. Están teniendo ya unas fallas técnicas. Mirenlo. Ya se bajó. Otza va a regresar la chica bien enojada. Bueno, Thalys, ahorita que regresen se los enseño. Vean, ya me vine a seguirlos. Ya andan por acá, por los restaurantes. Donde estábamos es por allá. Hace rato, como vieron, tuvieron un percance ahí. Pero mi oso auxilió a Zoe. Ya todo bien. Ya van muy, muy rápido. Muy chido. Una de las cosas que yo me propuse el día que tuve a mis hijas. Si ustedes no saben, yo en mi vida siempre tuve muchos miedos. Y una de las cosas que yo me propuse cuando tuve a Zoe, después cuando tuve a Chata, fue que iba a vencer mis miedos. Y créanme que yo he hecho tantas cosas que antes jamás hubiera hecho por ellas. Entonces, me gusta como hacerlas, siempre retarlas y decirle, claro, ¿cómo no vas a poder? ¿Por qué no vas a poder? Y si te caes, pues te levantas. Entonces, moraleja del día de hoy funcionó. Porque mi sol lo está haciendo muy bien. Y pues, bueno, no se cayó. Esperemos que no se caiga en el regreso. Acá me quedaré esperando triste y sola. Chata se fue a la alberca porque me le dio miedo y creo que le hubiera gustado. Creo que no hubiera estado difícil para ella y hubiera sido divertido, pero se me asustó. No quería imaginármela allá arriba echando grito de... Entonces, por eso Chata abortó la misión. Ya viene de regreso. Miren a la Zoe, la más recia del condado. ¿Está caliente el agua? Está incaliente. ¿Te gustó, ma? ¿Fue fácil? El aire sí me llevó. ¡Claro! Si te lleva. Me llevaba hasta el teléfono a mí. ¡Ah! ¡Ya sé si! Ah, la laguna, perdón. Laguna de cuatro colores. ¿Pero cómo? Agarra, Valdez, para empujarte. Espérate, espérate, no la empuje. No la jale, por favor. Y aunque si no, vamos a causar algo que no queremos. Pues ya la están metiendo allá. Aguérdame la mano. Sube los pies arriba. Vean que no. Es que también el problema no solamente es ella, sino... Ay, perdóname. No, ya ves. Ya no pasó nada, gracias a Dios. A ver, o sea, ayúdala. A ver. No, o sea, esa tabla es la que me preocupa. No se puede arrastrar. Por eso les dije uno por uno. Para hacer un deporte está bien. Pero cuando no vaya bien, porque no puedes hacer muchas cosas. Pero bueno. ¿Te gustó? Buena experiencia el día de hoy. Muy bien. Una eternidad más tarde. A ver. Talis, pues, como se quedaron en que... Dejé de grabar porque él, pues... Se llama que hizo una chica. Se enojó porque el viento empezó a llevar a Zoe hacia abajo del... Del muelle. Del muelle. Y creo que ahí se alcanzaron a escuchar cuando dijo... Que no le importaba a Zoe, que le importaba su tabla, que no se le raspara. No, 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 no. Yo tengo las palabras en mi ser. A ver, porque Zoe le quedó grabado. Yo estaba ahí cayéndome así. Dijo... No, pero... El problema no es la niña. El problema es que la tabla se me raspara y yo. Le dije a mi oso que ya no importa, no... Es nuestro último día, así que no vamos a dejar que... Nos lo quiten. Nada. Nos lo quiten. Nuestra... Disfruta. ¿Te hubiera gustado, Chata? No, era difícil. Es que creo que Chata se asustó por tanta indicación y tanta cosa. ¿Verdad que no era difícil? Te hubiera gustado, Chata. Entonces, pues, vamos a la alberca porque está muy fuerte el sol. Y ya más tarde vamos a un rito al mar. Y vamos a ver qué más hacemos hoy. Bueno, Thalys, pues, aquí no todo es malo. Estos snacks están súper ricos. Guacamolito con totopos. Zoe se pidió una hamburguesita. Esta deli. Un hack-dog para Sara y unos dedos de pescado. Y les acabo de pedir a Musita una racherita, término medio y un atún sellado. Y ahí tenemos una amiga, mira. Sí, sí. Disfrutando nuestro último día. La gafillita por ahí está. Esta se llena. Ya se bala por ahí. Todo va a correr. Pero no malas que cabe, porque las otras están gigantes como una que acaba ya. Mira, allá van. Tíralo. 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 Voy a hacer un día de relax, ¿verdad? Pues sí, relax. Ya prepararnos para ir. Casi en el próximo clip nos van a ver en la casa. Ah, no, no entiendo. Por ahí para la noche también tenemos una cena muy especial. Y también les vamos a grabar para ustedes. Ay, comimos ayer bien rico. Estamos en México y vemos hombres de ahorita mexicanos, pero bueno. Estaban bien buenos. Bien buenos. Bueno, Thalys, pues aquí a Sarita le está dando la depresión. Con vacaciones. No quiere salirse de la... Ay, ay, mi tío, mi tío. ¿Por qué no te quieres salir, chata? Porque no me quiero ir. Tienes que ir a las congregaciones de allá de tu escuela y todo. Pronto volveremos. Thalys, les cuento que andábamos allá en el mar, pero hay demasiado viento, literal. Otra vez sientes que la arena te salpica así la cara. No, yo estaba sentado en el camastro y te lo mueves. Te lo mueves. Te mueve el aire. Yo me fui a caminar un poquito y literal se me metía la arena en los ojos, los pelos, todo. Y chata, mírenla. Ella no puede parar. Les quiero contar algo que escuché una plática sin querer de un argentino y su esposa. Tenían dos hijos, dos niñitos chiquitos. Un mexicano que venía de la Ciudad de México. Literal, me aventé toda su plática. Pero algo que me llamó la atención, que dijo la persona que era de Argentina. Dice, no, lo que pasa es que estos hoteles no los vemos allá en nuestro país. La verdad, estoy fascinado de aquí de México. Con la playa que tienen aquí, el Mar Caribe, que se ve con los colores tan bonitos. Y sí, ciertamente dije, sí, cierto. De hecho, le dije a Tali, no porque nos hayan tratado dos personas mal, vamos a arruinar nuestras vacaciones. De hecho, estamos pensando en pronto regresar ya. Pasar esas malas, pero la verdad es que está bien bonito. Este último día, última cena aquí en el hotel. A ver si nos pasa como ayer. Vamos a conocer otros de aquí. Ya nos dijeron que hay hoteles chidos aquí en esta zona. Porque también hasta los mismos que trabajan aquí nos dijeron, no vengan al mismo. Hay muchos. Nos acaban de decir de un Dreams. Para allá. Isla Blanca. Que lo están terminando. Que lo están terminando. Ya saben que los Dreams también nos gustan. Así que dueños de hoteles de por aquí, invítenos y vamos a estos hoteles. Miren, cuando les digo que no crean que es esto, no es verdad. Vean, en lo que estaba grabando acá Tali, se aventó como un pez al agua Sara. Y no se quiere ir. No, no me quedé. Bueno, ya nos quedo. Entonces, aquí te quedas pues tú solita, ya sé. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos. Y acá la Zoe. Ah, y ahí nos vemos. No olviden sus cross. Y allá los veo en el cuarto. Zoe, pues te tengo que decir algo aquí en cámara. Los Tali son testigos. ¿Hoy qué día es? Viernes. Día de la mujer. Por cierto, no estoy... Qué mala onda eso que han pasado con las mujeres. Ojalá y las autoridades competentes hagan justicia para todos los que le hacen a las mujeres. Pero bueno. Hoy es sábado. Pues te tengo que contar que te tengo una sorpresa, tía Sara. Ay, con perdón de tus maestros de la escuela. Pues mañana vamos... Lo que es sábado y domingo y lunes nos regresamos a casa. Pero, ¿a dónde crees que vamos a ir? A la casa. No, ¿a cuál hotel crees que vamos a ir? ¿A otra casa? ¿Cómo que quedaste? ¿Crees que vamos a la casa? No, mañana vamos a ir a Chcaret. A ver, relájate un poco. Recién estamos empezando el video y ya... Ay, no es cierto, papi. Ah, bueno. Entonces no creo. No, sí. Decimos traigo ropa. Por favor avisarme, mamá. Ay, tu mamá traigo mucha. No es cierto. No, mamá. Es que te la creo. Serio, serio, martilla. Ay, papá, mami. Bueno, lo intentamos. Bueno, está listo. Una vez más nos tocará ir navegando aquí por el lago. Porque Sara y yo dijeron que ellos querían ir a un barquito. El tan esperado Isla Blanca. ¿Qué te vas a servir, Sarita? Esta es la barra de ensaladas. ¿Ensaladas a ti no te gustan? Oh, wow. Sí. Aquí tenemos, ¿qué? Estación de mar. Oh, se ve rico, eh. Oh, ya estoy recordando, eh. Está rico. Ya no he recordado, eh. La neta, está muy padre. Discúlpame, Sarita. Mira. Es por eso que no hay tan buen restaurante. ¿Tú recordabas que era bonito? A ver, a lo que escogen, déjales, grabo aquí a los salis. Porque ya se me está acabando la fila. Por aquí tenemos más, ¿qué son aquí? Ensaladitas. Por acá, ¿qué? Tenemos la sección de... No, también es como... ¿Qué es? Estas soncitas son de ceviche. Estas manzanitas. Y frutitas. Déjales, grabo. Ya saben que tu compita el ojo siempre les muestra todo. Bueno, Talis, estamos aquí platicando con Zoe. Yo ya me serví por acá, poquito nada más para abrir un poquito el apetito. Un poco de sushi y salmones. Ahí está. Y le estoy diciendo a Zoe que, la verdad, sí nos equivocamos. Bueno, no sé qué se me afiguraba. Como que ya no recordaba. Pero, la verdad, está muy completo el buffet. Así que... Perdón, Zoe. Perdón, Sara. Ahorita le voy a platicar a Tali que sí la regamos en no haber venido otras veces. Ok. Entonces, tendremos que regresar nada más por eso. Ya nos dimos cuenta que estaba rico. Por aquí las niñas. ¿Qué te servís, Chetita? Un bistecito. Suzy. Y acá estos sopitos. Este típico es aquí de la región. Y ese es como un burrito. La salchicha y la empanada. Bueno, Talis, ahorita nos vemos en el próximo clip. Bueno, Talis, pues ya nos dirigimos al restaurante que les dije. Ya dejamos cenaditas a las niñas. Van a ir al Kids Club. Y pues nosotros vamos a ir a degustar una cena muy 10 de 10. Bueno, ahí está la palabra. Bueno, Talis, gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Estamos tristes porque ya nos vamos a las vacaciones. Apenas van 58 minutos del video que salió del día de mi cumpleaños. Y ya leí como tres comentarios de que... Que porque yo no te consiento nada. Que debería de hacer lo mismo en tus cumpleaños. Y luego otra que ya parezco quién sabe quién. Que porque repetí muchas veces que era mi cumpleaños. Pues era mi cumpleaños. Ni modo. Entonces, pues bueno. Ya no voy a hacer caso a los malos comentarios. Y la verdad sí les voy a contestar cuando me hagan enojar. Yo sé que no les gusta a mis haters que les conteste. Pero pues, en fin. Actualización del otro video. Ahora sí, Talis, después de mi alegata que me acabo de aventar. Los queremos mucho. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like. Activen campanita de notificaciones. Y nos queda la última aventura en la playa. Bye, bye.